Buenas noches, ¿qué tal? ¿Repuestos? ¿Repuestos todos del bocetón? ¿Sí? Bien. Bueno, qué bien, qué bien ver el teatro lleno en un sitio como este, para escuchar un texto como este que agita conciencia, así que nos invita a pensar y a reflexionar y a recordar momentos mejores y peores, me parece a mí, en todos los aspectos. Qué bien que a Gaby Ochoa se le ocurriera que tenía esta historia, qué bien que me llamara para pedirme, porque tenía que haberlo que yo no tenía, pero que con el que contacté. Qué bien que la escribiera, qué bien que Alberto San Juan le escuchara un día, cuando he de decir que no le había escuchado prácticamente nadie a Gaby con su texto, que no me equivoco, no Gaby, rectifícame si me equivoco. Y qué bien que el Teatro del Barrio apostara por esto, el Pai Papleta de Valencia y el Teatro del Desple les ayudaran, y qué bien que estén ustedes aquí para avanzar un poquito y para escuchar a estos dos grandes, no a mí, en esta historia. Bien, todo esto pasó en 1995, como ya hemos dicho, como ya ha dicho el texto, en la telepública, en nuestra telepública. Y bueno, esta entrevista que la verdad es que cuenta muchas cosas del periodismo, de la política, de la necesidad de una sólida telepública, que ahora mismo no tenemos, y de los lazos que hay entre todos ellos, la verdad es que yo creo que se nos quedó a todos grabada, a todos los que ya tenemos una edad, a los más jóvenes no, en la cabeza. Y bueno, creo que dijimos en aquel momento, bueno, ya está, llevamos 20 años de democracia, tenemos una telepública solvente, ya nunca volveremos atrás. Pero, el 19 de enero del 2004, el entonces director de informativos de Televisión Española, que era Alfredo Urratti, entrevistó al entonces presidente del gobierno, que era José María Aznar, que ya había anunciado que no se iba a presentar en las siguientes elecciones, que estaban convocadas, además, como saben, para unos meses más tarde. Y bueno, para entonces Urratti ya nos había regalado su mítico CCO, en el que no nos vamos a detener, además de otras cosas muy nefastas, informativamente hablando, que seguro que también todos recuerdan, bueno, a lo mejor no, a lo mejor solo recuerdo yo, que soy una enferma del análisis televisivo, pero en fin, si no lo tienen en la cabeza, mejor, porque cuanto menos mierda, tengan en la cabeza, mejor. Hay una entradilla que Urratti leyó en uno de sus informativos de las nueve de la noche, que personalmente nos gusta mucho, y que quiero leerles así muy corto. La entradilla decía, ni la guerra de Irak, ni la incertidumbre internacional, han hecho mella en la economía española. Nuestra economía crece a un ritmo del 2,1 en el primer trimestre del año, muy por encima de cómo crecieron el resto de los países de la Unión. Entradilla. Esta fue la entradilla que le dio Urratti. Vamos a la entrevista famosa, que me gusta mucho traerla aquí, para hacerle la anécdota categoría, porque ustedes son espectadores inteligentes y seguro que lo van a entender. Yo voy a leer algunos de los enunciados de esa entrevista. Solo hace falta leer los enunciados, porque la respuesta está también en el enunciado, con lo cual lo vamos a entender todos. La primera pregunta fue, quiero decir, recuerden un momento, el momento de la entrevista que hemos visto aquí, y empezaron los pagos a ese gran momento. La primera pregunta es, dice usted a Dios, termina su mandato y ya no será más candidato a una preelección. Terminan 8 años de estabilidad política, de estabilidad económica, pero terminan en un momento en el que aparentemente las cosas se complican, en el que afloran de nuevo las tensiones territoriales. Ese momento en el que España ha llegado a un desarrollo económico elevado por todos, es el momento en el que se escuchan más votos decir aquello de, no estamos a gusto en este estado. Esta fue la pregunta de arranque de Antelucar, y Aznar respondió, vamos a otra pregunta. Se ha creado más riqueza, dice Antelucar, ¿cuáles son las condiciones para que se mantenga, para que esta aventura económica cargada de éxitos, reconocida por todos, se mantenga? Aznar contesta. ¿Estamos hoy más cerca del final de ETA que en 1996? Aznar responde. Sin embargo, fíjese qué paradoja, le contesta a Uruguay. Hoy, que vemos más cerca ese final, porque evidentemente Aznar había dicho, por supuesto que estamos más cerca, vemos también más lejos a Euskadi y al Baís Vasco, esto no lo entendí, no sé por qué la Euskadi y el Baís Vasco, del resto de España. Luego se explaya y a Uruguay le recuerda que ha sido víctima del terrorismo y objetivo de la banda terrorista ETA, y ha tenido una relación especial con las víctimas. ¿Qué ha aprendido de ellos? Le pregunto. Es el toque personal de la entrevista. Una de las últimas preguntas. ¿Por qué esa relación, esa vecindad, esa alianza tan estrecha con Estados Unidos que usted ha creado? ¿Por qué nos ayudan en temas terroristas? ¿Por qué nos ayudan con la seguridad de nuestro entorno? ¿Por qué nos ayudan en asuntos económicos, en asuntos estratégicos? Agná responde. ¿Usted ha conseguido una relación privilegiada con el presidente Eusk, que no es fácil de conseguir? ¿Hay ahí un capital político que usted ahora deja la presidencia? ¿Cómo va a administrar ese capital? ¿Esa relación se tiene que construir otra vez sobre elementos personales? Agná responde. Ha habido accidentes, le dice Euskazi, como el 30a-42, que han evidenciado de alguna forma defectos en la preparación y el equipamiento de nuestro ejército. ¿Qué ha fallado, señor Agná? ¿Quizá han crecido demasiado rápido? Y se despide diciembre. Como dice usted, que le queda toda una larga vida por delante, que tenga una feliz vida por delante, muchas gracias. Esta fue la entrevista a José María Aznar. En este momento en que ya nos creíamos todos que estábamos en plena democracia informativa. Bueno, no sé si tengo que dejar un minuto para que se repongan o podemos ya... Tiempo después de esto, ya lo saben ustedes, llegó a la dirección de informativos de Televisión Española, el gran rayorente, que aquí está, pediría un aplauso para él. Que ya saben, además, todos sabemos que construyó los mejores informativos que ha tenido en Televisión Española. Yo también pensaba, como en aquel 1995, que las cosas estaban resueltas y ya nunca volveríamos atrás, ¿no? Y tras ocho años de esos informativos impecables y reto a cualquiera con un sentido común, bueno, que no sea María Aznar, ni ninguna de esas personas, que me muestre lo contrario, además, en ese sentido. Y ahora estamos, de otra vez, instalados en el delirio, en la fozobra, instalados en el desprestigio, en la falta de credibilidad hacia la telepública. Dos cosas que a mí me parece que son hablar los directos a la yucular. Porque ni te ven, ni te creen. Esto es fundamental para entender. Pablo Iglesias, nuestro amigo Pablo Iglesias. No ha ido nunca a los desayunos de Televisión Española. Y durante todo este tiempo que ha pasado de resistencia, de este político, solo ha estado en una entrevista en el 24 Horas, que seguro que todos recuerdan porque fue la famosa entrevista en la que Sergio Martín le preguntó. No, le dijo. Empezó la entrevista, también, en una buena manera de empezar la entrevista, dándole la enhorabuena por la salida de prisión de los presos de él. Porque Pablo Iglesias había hecho unas declaraciones sobre él. Yo, desde luego, tras esa pregunta, diría, no tengo más preguntas, señoría, y me iría a mi casa. Pero bueno, la entrevista siguió también en esos. En fin, yo voy a dar paso a estos dos poques, porque yo solo soy una rubia frígola, que no tengo nada más que decir. Y lo que quiero es que vengan al teatro. A este teatro, fundamentalmente, porque me parece que es una línea que es la única que podemos perseguir. Que vengan, que piensen, que reflexionen, y porque es la misma manera de que salgamos de este arreglado. Y les pido, como periodista ya, que reivindiquen, por favor, una tele pública sana, porque sin eso nos vamos todos directos a la misma. Así que, Nacho Escolar y Iñaki Valdorno, que es la misma. Gracias a todos. Iñaki, ¿cómo de raro te resulta que no tengo un personaje de ficción? Bueno, esto es de ti mismo que está hablando. Ahora, tengo la impresión de que me he muerto durante hablar con Juanjo Millás, porque hace un par de semanas me entrevistó Pablo Iglesias a mí. Y ahora resulta que pasa esto. Son dos cosas que dislocan el cerebro de cualquiera y más de la persona mayor que tiene el cerebro bastante dislocado. Muy raro. Muy raro. Me ha resultado muy emocionante también recordar esta historia. Y para las personas que no estén más o menos en la situación, tal vez yo creo que es imposible de transmitir el problema de la escena es la tensión que había un segundo antes de entrar a esa fuerza. Porque que el telediario que precedió esa conversación de media hora tuviera 20 minutos dedicados a hablar, 20 minutos del telediario que fue dedicado a hablar, puede hacer entender la intensidad dramática que ya había ido. Que cuando llegamos al plató sin hablar nada, escoltados por una nube de fotógrafos, y los fotógrafos fueron ya despedidos del plató y que habíamos salido solos, faltaban como 3 minutos para entrar en la antena, y los últimos escoltos, Renault, y entramos. En esos 3 minutos no nos dijimos una sola palabra. Éramos todos conscientes de que estaba una cosa extremadamente algo. Bueno, entonces es interesante recordar esto y luego es también interesante en la línea de lo que tú has contado recordar que en aquel momento tan extremadamente difícil que a esta conversación que ahora hemos visto y que nos ha parecido bien, que entonces tenía una intensidad eléctrica que era imposible de transmitir, pues fue respondido con un gran fair play de él. Porque luego no hubo ningún tipo de detención especial añadida en las canciones políticas de nadie conmigo, de nadie conmigo, de nadie conmigo, y eso sí que es un paso adelante. Decirle a Nacho, no me quiero ni imaginar en un equiparante de detención, para que yo hubiera tenido una conversación de esa altura en el Congreso de Bogos, María, alrededor de un tema que tuviera la intensidad que en aquel momento tenía, este estamos hablando de vida, de muerte, estamos hablando de vida, dentro de un reproche de una profundidad brutal. Yo no creo que hubiéramos podido convivir después con la reunión de Bogos. Lo digo en... La parte última de la conversación está... Ya no, pues está más novelada. Porque fue más o menos así, pero con más sutileza. Pero en fin, para mí ha sido una experiencia interesante, muy chocante, y espero ver la tercera cosa que me pase en los próximos días para cumplir más. El diario, sí. Y tenía un día de hoy feliz, pero me ha gustado las cosas... Una sorpresa para mí, eso sí, que cuando estábamos en... Es que a mí me había ocurrido una cosa, feliz con que no somos de la misma edad. Yo fui director de Radio Sevilla en el año 71, durante cinco años fui director de Radio Sevilla. Y él estaba... Él era entonces una especie de mito, y Siboro era un seudónimo de un hombre, de un laboralista, del que todo el mundo hablaba, aunque como la gente estaba... No tenía una gran vida pública, pero era un hombre de gran peso, iba adquiriendo mucho peso, iba a decirte de leyenda, en torno a un joven, que se llamaba... Entonces, no nos conocíamos. Yo sabía que él existía, él le iba a saber que yo había existido, yo leí de directora de la emisora y me hacía un poquito de derrollo. Pero todo el tiempo, que Félix González fue... Desde entonces, yo no había estado con Félix González más que una vez en Nuevo de Guilla, ese día que organizaba las escenas de la serie, de manera invitaba un tío y le iba a entre con diez amigos. Entonces, él invitó a Vidalonga, pues él invitó a Vidalonga, invitó a Vidalonga, invitó a diez, y yo fui a decir que los diez invitados pero ya me han atestado a Miguel José, pero nunca más he ido. Nunca más. Y solo que... No, 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 yo no tenía problema más que una relación de periodista, porque fue una entrevista muchas veces, y no tenía una relación de la Comería, ni nada. Y en la escuela, la gente parecía creer que nosotros vivíamos, comíamos la papilla, matiando juntos. Nunca he ido. Y solo y por eso, cuando ya dejó de ser presidente, le dijo el día, tú y yo tenemos vivientes una larga conversación, porque lo suficientemente hace muchos años. Y he estado flotando, y la historia de allí. Y cuando efectivamente he estado en la calle, la sorpresa para mí fue que de pronto, saqué para fuera, y sacé, totalmente contrariamente, lo largo de la mesa, me saca un diario. Y me dijo, yo estuve escribiendo un diario. No lo estuve escribiendo durante muchísimo tiempo, pero un tiempo, y él quería como, sin aludir demasiado a la entrevista, ni a mi familia, ni a mi nada, él quería leerme cosas que él había escrito en aquel diario, aludiendo a su actitud antes de volver. Estoy escandalizado, esto es un espanto, no sé parar, he estado volviendo tanto. Pero a mí me impresionó bastante eso, un hecho informativo poco conocido, y que él lo aportaba como una prueba de nueve. Mira cómo pienso yo en torno a estas cosas, porque cuando escribía espontáneamente, se sabe todo lo que iba a ocurrir, pues este era mi pensamiento. Yo siempre creí, yo siempre creí que a ti diría, no he hablado nunca con nadie, porque al acabar la entrevista, se cerró esta especie, había un carpeo allí, y había el motujol, bueno, yo como había llegado, había hecho entrevista, no quería, yo aparecí un minuto antes de la entrevista, no vi con nadie, al acabar la entrevista, cuando empezaron, la impresión era volcada a él, y así, no sé, la tele, en mi casa, y no había tenido opción de comentar, no sé, no lo que iba a decir en este momento, porque no recuerdo el respecto que no había podido comentar, bueno, pero hay una cosa, fíjate que después de la entrevista y después de esta conversación, hace, creo que fueron dos años, tres años, Felipe González contó en tu entrevista una anécdota, que contradice mucho todo lo que cuenta en esa, en la entrevista que tú hiciste, y lo que te contó cuando estuvisteis a solas, en su, lo que le horripilaba, aquella, aquella conversación, aquella entrevista donde él contó que tuvo una vez en su mano la posibilidad de volar la cúpula de ETA en un chalet y que no lo hizo en Francia, que suele estar, no un poco, sino completamente encima de la cúpula antiterrorista, o sea, si la decisión de dar al botón... Por eso creo que tenés una cosita interesante, me hubiera gustado saber Jordi García Candado qué esperaba, qué pasaba y cómo interpreto lo que luego pasó. Porque él tenía la posibilidad de haber dicho otra cosa distinta. Porque ahora los comentarios es que estoy quedando también, si yo estoy en Nueva York y me llamo por teléfono para invitarme a hacer una entrevista, fíjate la situación, yo le digo, yo no estoy en Televisión Española, llama a un tío que no está en Televisión Española para en el momento en el que está el gal a punto de reventar se le haga una entrevista al presidente del gobierno. Oye, vamos a ver, Jordi, ¿por quién me estás? Me has tomado. O sea, tú quieres que yo aparezca aquí como el masajista del presidente, ¿por qué me llamas a mí que no estoy en Televisión Española para hacer una entrevista al presidente del momento como este si tú sabes perfectamente que al presidente del momento como este solo se le puede hacer una entrevista? Y yo solo le puedo hacer una entrevista. Me voy a... No estás pensando en... No, 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 no. Eso es lo que yo no. Entonces yo solo acepto si hago cinco entrevistas. Si no es que me llamáis para hacer esta entrevista me llamáis para hacer la entrevista a todos los líderes políticos y después, oye, pues hacemos esta y luego firmamos. No, no, no. Yo hago la primera cuando haya firmado las seis. No quería aparecer en esta situación así. Pero que después me quedé con la gana de haber hablado un día también con estos porque yo creo que Felipe González ya perdió una oportunidad. Yo sinceramente lo creo. ¿Con estos? ¿Qué tenía que haber hecho? Yo creo... Vamos, yo, según se iba desarrollando la conversación, según estaba el patio en España, según estaba la atmósfera en aquel instante, según estaba todo, ocho millones de espectadores, estaba la tensión tan grande, el presidente del gobierno... Si en aquel momento dice el presidente del gobierno yo soy inocente, pero soy responsable, soy el responsable político, me espanta que bajo mi mandato hayan ocurrido estas cosas y con tan falso motivo en este momento me marcho a mi casa, cambia la historia del PSOE, la historia de España y la historia de Filipe. Y como no tenía otra cosa que decir, si no decía eso más que escurrir el bulto, ¿qué no me hizo? Pues decía, no puedo escurrir el bulto en las 20 minutos llevábamos hablando de todos porque luego la entrevista estaba un poco resumida y le preguntaba el secretario de Estado es Estado, es que estaban detenidos en la cárcel un montón de... Y le decía, esta es la situación para decir, yo no soy un demócrata, soy inocente, pero soy responsable y con un dolor de mi corazón pido perdón a España por lo que está pasando, jugo que voy a aclarar lo que esté pasando y que se le va a caer el pelo al sur su un corra y yo, ¿sabes? Algo así y me voy yo a mi casa. Yo sé que eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, pues a mí, sin embargo, me parecía que era mucho más difícil de hacer lo contrario. Tú sabes que periodísticamente esos tres verbos de organizó, autorizó y toleró han sido como, en fin, han sido míticos. Pero él podía, han dicho, yo no autorizó ni tal, podía él haber... Pero los pensaste antes de la entrevista o te salió... Bueno, yo lo que pensé claramente es que a Felipe yo lo conocía muy bien y ha hecho muchas entrevistas y sabía que Felipe es un señor que le haces una pregunta y entiende que le ha salido el título de la presencia. Y yo tengo mucha experiencia para saber que si te van a hacer una entrevista que para ti es muy incómoda, tú tienes perfectamente en tu mano el control de la situación para que no quepa más que tres preguntas o dos o cuatro, una o cinco en función de lo que tú decidas. Y claro está, yo decía como Felipe González yo le tengo que hacer un acoso sin dejarle salir de ahí preguntarle mucho porque es que si no va a echar un disuelto. Entonces, por decir, deje de mirar esto voy a visitar donde está muy bien y... Pero yo, yo simplemente lo he hecho y es verdad que yo no soy un político y por tanto yo no tengo las... la mente construida como la tienen ellos ni tengo el sentido de la responsabilidad que tenía Felipe ni tengo todas las caras que tenía ni tengo el nivel que tiene ni la categoría que puede tener. Yo solo digo que yo como ciudadano observando lo que había estado ocurriendo si yo hubiera sido su asesor ese hubiera sido mi consejo. Mi consejo hubiera sido pide disculpas dimite y vete. Y delante de toda España en la televisión digo ¿eh? Articula bien esa explicación. Articula bien esa explicación asume tu responsabilidad proclama tu inocencia proclama tu condición de un demócrata histórico total que has hecho tanto en este país que no puedes soportar que eso esté pasando con tu presidencia y que te vas en este momento a tu casa eso hubiera sido mi consejo es eso. Pero en vez de eso que pasa acabó en la puerta de la prisión dando un mítin y un abrazo son los colegios también son los nuevos y son los bien en sus historias pero en aquel momento era imposible también han pasado muchas cosas bien es verdad que hay dos tiempos que no están en la hipocresía de la historia cuando pasó del VAL y cuando estalló el tema informativo del VAL esta conversación se produce cuando estalló el tema informativo del VAL pero cuando se estaba produciendo el VAL sería muy interesante ver ahora cómo estaban colocadas la sociedad en sus reproches sus complicidades sus apoyos a aquella línea de acción etcétera sería muy interesante en aquel momento cuando estaba pasando el VAL en Euskadi había un escalofrío era un escándalo y era que la sociedad estaba indignada y la sociedad española no estaba indignada y había rincones de la sociedad que si no estaban pero había grandes sectores que no y muchos medios de comunicación que fueron luego los partines de la lucha contra el VAL no estuvieron ni un poquito modestos por el tema del VAL por eso que hay dos espacios y dos tiempos en el editor donde es famoso de Pedro J. Ramírez de 16 diciendo nuestro CEO en Francia hay varios donde pedía el entromillado de nadie pedía explicaciones al gobierno por hacer lo que tiene que hacer para acabar con esto y era nuestro CEO en Francia estaba representando un pensamiento que estaba extremadamente estendido y por tanto cuando luego ya llegó el momento de este de la gran yo entiendo también que en el ánimo del presidente del gobierno decía nosotros estamos hablando de un tema que pasó hace tiempo que nosotros hemos estado tratando de luchar y que podemos ahora pues decir que nosotros estamos peleando que esto pasó hace algún tiempo pero bueno lo que pasó hace algún tiempo era algo de la Seiza de la Habana torturados en Ayete aparecieron enterrados en Calviva en Alicante que el fonense este Francisco Echelería que está ahora viendo lo de Miguel de Cervantes y tal y que junto en el caso de los alpacres y tal ese es un hermano es primo segundo mí primo primo hermano su madre y mi padre somos hermanos hemos creado juntos él fue el que hizo la evaluación de Alicante cuando dijo en un día a las 5 de la mañana y aquí son las 6 de la mañana aunque cuando el tema reventó había salido mucho tiempo pero no podíamos jugar a la misericordiosa clemencia del tiempo transcurrido porque es que lo que había ocurrido era lo que les pasó a las 6 de la mañana por ejemplo o sea que no eran en fin pecaditos de pequeña política eran pecados de enorme magnitud pero por eso digo que entonces hubo un tiempo en el que un sector pequeño de la sociedad y un ficto de Euskadi vivía en un pensamiento y el resto de la sociedad vivía o distraído o desconocado o entendiendo o comprendiendo o apoyando ¿eh? ¿y tú crees que ahora escandalizaría más? porque por ejemplo a mí me escandalizo y me quedé creo que minoría cuando detienen bueno detienen cuando matan a Bin Laden claramente es una operación donde no hay ninguna intención de llevar a Bin Laden ante un tribunal ni llevar a Bin Laden es directamente una ejecución en la cual entra un equipo lo mata a él y a todo que estaba en la casa y luego después sale el presidente decir yo lo hice lo ordeno y además se apunta una medalla entre la opinión pública incluso muchas veces en España bueno yo creo supongo no sé he salido generalmente que decía lo de Inglaterra decir esto se ha desarmado muchísimo la musculatura moral de la sociedad muchísimo o sea yo creo que el estrago que ha hecho el llamado tiempo de prosperidad o sea el llamado tiempo de prosperidad ha hecho un estrago memorable en la sociedad en esta sociedad ha desplazado a mucha gente ha confundido a mucha gente ha habido mucha gente que creía que había pasado ya a otro nivel y a otra escala política social ha vivido un espanto el gobierno o sea ha envenenado un poco a la sociedad esta especie de divinización definitiva después de la caída del muro que todo ha ocurrido aquí con el pensamiento contra liberal etcétera yo creo que ha desinsulado de una forma enorme la sociedad estos temas que estamos aquí ahora recordando en su momento se vivieron con gran favor con gran favor pero el favor de verdad quiero decir yo he tenido tensiones de amigos y he perdido amigos por el tema legal y hemos disfrutado mucho incluso cuando luego apareció el tema en la segunda parte cuando el tema había quedado atrás se vivía con una intensidad grande en la sociedad ¿verdad? una intensidad grande y yo noto que ha desfallecido un poco ese ese músculo está un poco idiotizado la sociedad por este yo creo que es un estrago es un asunto para dramatizarlo mucho más sobre todo al paso decías antes que fue muy de caballeros ¿no tuviste ningún reproche ninguna presión previa a la entrevista ni ningún reproche posterior? no en ese sentido claro ¿sabes lo que ocurre? tú nada me conoces pero todos los seres humanos y los periodistas y todos los ciudadanos en esta sociedad de las primeras impresiones tenemos una etiqueta y esa etiqueta nos compañía no voy a empezar a versionarme a mí mismo porque lo que sea para mí no para mal es lo que es y ya la gente sabrá lo que opina si tiene alguna opinión que seguramente no hace ninguna falta sobre mí pero yo he sido posiblemente el tío más alejado de los circuitos políticos que ha habido nunca en el periodismo español lo cual no ha gustado para que el mundo se le diga que yo vivía en la ciudad eso que contabas del grupo crónica de montar un grupo de comidas yo participé en la fundación del grupo crónica el segundo día no volví más porque me daba cuenta que la relación con los políticos establecía entre los periodistas y ellos una familiaridad que a mí no me gustaba nada y por otra parte yo soy un tío muy afectivo yo decía si yo estoy con estos señores viviendo con esta intimidad por la que yo veo que se manejan tuteándose hablando estas cosas y yo caería seguramente en una relación de dependencia a lo mejor mayor que otros no digo que no se puede hacer otros lo hacen yo digo yo yo a mí a que yo no me gustaba yo prefiero perder un metro y perder información para no perder un poco mi posición entre las cosas y mi propio punto de vista no por eso lo decía Schopenhauer el profesor y siempre he tenido esa impresión de que eso es imprescindible y lo he elevado a teoría pero también a teoría que la matizo respecto a mí con un montón de periodistas que viven el día a día que son marmizos periodistas y mantienen un nivel de independencia superlativo y tal yo no yo creo que en los últimos años uno de los grandes defectos de la información política en España es que todo eso hace récord todo y que hay la política que así se ha convertido en un espectáculo teatral en donde un señor comes con él a solas se no hace récord yo lo hago lo hacen muchos periodistas te cuentan blanco, verde, amarillo y luego por la noche le ves a esa misma persona diciendo morado, rojo, azul justo lo contrario que te ha contado a ti en privado hasta el punto de que te cuentan información y luego te la desmienten después te llaman y te dicen tenía que desmentirla hasta locura pero es una sí y no porque al mismo tiempo es verdad que de este contacto en off record con políticos en los que yo también tengo un grupo de comidas con otros periodistas y comimos con políticos al final sacas mucha información que si no acabas haciendo muchas veces a ciegas porque como si no solamente ves la parte teatral que es mentira que es completamente mentira no eres capaz de entender muchas veces qué está pasando no, no tampoco yo digo irte al desierto cerquita cerquita no digo estar de espalda tienes que estar cerca pero no sé es un tema distante al final al final sabes cuál es mi sensación que yo los periodistas que trabajamos con fuentes de esta manera con off record y lo que lo hacemos casi todos los periodistas de política que estamos muy metidos en el día a día acabamos teniendo un montón de información en negro que no tenemos cómo blanquear y que a veces que sí es así tienes tu caja de ahí con tu información en negro la miras y dices si yo contase todo esto y tal pero es verdad acabas viendo cómo encuentras el papelito para blanquear esa información en negro que tienes en un cajón y que no puede no sé un ejemplo muy concreto además esto lo he contado ya los papeles de Bárcenas había 12, 15 periodistas en Madrid que sabíamos yo era uno de ellos que existía una contabilidad paralela del Partido Popular donde se habían pagado sobres que Bárcenas tenía esa información y estaba intentando usarla para defenderse pero teníamos cómo publicarlo pero cómo publicas esto al día siguiente te desmiente más un juzgado y más un denado no tienes manera de poner una información como esta por escrito pero sabes qué está pasando y claro cuando luego de repente sucede lo que sucede y ves la información aparece en el mundo donde de repente son todos en los hospedales y bajos y dices uff todo encerrado que raro y luego resulta que después no es ni hospedales ni los hospedales y los hospedales y los hospedales sí que están y dices ya entiendo por qué esta información es así porque fue una voladura controlada para intentar parar esta información y si lo tienes una parte de negro no lo puedes hacer en el caso de Chamayo por ejemplo en el caso de Chamayo nosotros estuvimos a 5 segundos de tener un testimonio que reventaba el tiglado pero que no podíamos dar un paso sin ese testimonio que correspondía a una persona que estaba viviendo una tortura interior muy grande que dudaba y dudaba y dudaba y si no no si si no y finalmente no y nos quedamos sin algo entonces si tú tienes un testigo de un asunto que puede dar un testimonio y no te lo da pues no puedes hacer nada no puedes decir tengo un testigo de no nunca se arrepintió de no y luego dije sí y tal bueno el hecho es que pero digo a efectos de certificar lo que dice el hecho que él tiene además habitualmente viven en el periodismo de datos que es el mejor de este país que tiene que están manejando mucha información parte de la cual se la tiene que comer y yo digo que eso es muy doloroso no habiendo sido habitualmente mi tipo de actividad cuando he tenido experiencias de esas creo que además lo van a ver luego en el diario punto este es un medio muy seguido no va a salir de aquí no pero es constante te pasa muchas veces y además es muy frustrante esta sensación de ojalá pudiese explicar todo lo que al final la información que tienes de ese tipo de off the record sin ese acercamiento uno puede sentarse ante Felipe González y hacerle esa entrevista por tanto bueno es que hay muchos periodismos digamos hay el periodismo de vivir en de Kaczynski voy a vivir a Afganistán me meto en el pueblo y se me quedó siete meses ahí y luego escribo un libro hay muchos tipos de periodismo yo el periodismo que tenía que hacer ha sido el del director de orquesta que no ha tocado ningún instrumento exactamente yo tenía una gran orquesta y toda esa orquesta tenía el de Giri yo me responsabilizaba de las notas falsas que se daban y me condecoraba con los con los éxitos tal con el entrenador ¿no? al que le triunfan los futbolistas que le meten goles y le fracasan los futbolistas que no le meten goles entonces mi tarea ha sido de otra naturaleza tratar de entender las cosas lo mejor posible tener criterios saberlas valorar saberlas distinguir tener olfato para detectar cuando te están contando un cuento chino estar lo mejor informado que puedas para entender las cosas Nacho es el periodismo de datos Nacho explica un asunto después de llega expresa su opinión después de haber dado las siete razones documentadas que le llevan a su opinión que no es una opinión vacía que viene colgada del árbol cada uno ha tenido otro tipo de experiencia entonces mi vida profesional se ha desarrollado así entonces yo para verme ante el presidente de gobierno lo que a mí me autorizaba moralmente a sentarme ante él era haber seguido con verdadera pasión personal y ciudadana lo que estaba ocurriendo sentirme no como un actor que estaba fingiendo un papel sino como un ciudadano que se sentía periodista es decir responsable ante la audiencia de jugar el juego decente que os comunico que no es fácil porque las entrevistas de periódico por ejemplo se hacen en dos etapas hablamos un ratito nosotros luego me voy a mi casa y ahora si estoy yo solo ahora la voy a mi casa y pongo la pregunta primera la pongo la cuarta la cuarta la primera la primera tercera esta parte que ha sido aburrida no la pongo aquí me pongo yo muy serio y una pregunta que a lo mejor le hice bastante torpe pero al lado me he acto de cine y parejo maravilloso las entrevistas que he hecho en mi vida son radio o televisión en tiempo real se hacen a tres bandas una persona un periodista y un reloj que va avanzando y que plantea unas técnicas muy diferentes y que por eso pues a lo mejor requiere una determinada cualificación que no es la que tiene la de periodista que acumula datos pero si el que tiene que tener a lo mejor pues una especial capacidad para escuchar para saber por donde se va metiendo el agua yo por eso nunca hago una entrevista con un papel jamás con un papel tengo que mirar los ojos al introductor porque tengo que notar donde está moviéndose son características diferentes pero ahora por ejemplo yo creo que el periodismo y su futuro y su camino está en el periodismo que argumente con los datos que te conducen a la argumentación o sea el resto nos está llevando como vemos a tanto a tanto apunte porque sí a tanta cosa vacía colgada de nada explicada porque sí y bueno ahora lo que ya se va pidiendo es lo otro pero siempre será necesario en un momento determinado ese otro juego que digo no es fácil un presidente de gobierno es un presidente de gobierno aunque sea bueno malo listo tonto no hay estar a un metro de un presidente de gobierno hablando de un tema del cual sabes mucho más que tú es muy difícil pero de cualquier presidente de gobierno todo presidente de gobierno mira un presidente de gobierno es un presidente de gobierno o sea no es como todo el mundo se pitorrea de ellos al final uno se cree que es más tonto que el tonto de las que no 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 el presidente más tonto es mucho más listo sobre todo para hablar de su tema que sabe muy bien de qué va y además vienen abrogados con una majestad y un esto que siempre impone un poco ¿no? por eso llega el momento en que necesitas que también ellos te tengan respeto a ti pasa con el caso de Ana Pastor bueno es como una hija para mí Ana Pastor lo que llama impertinencia llama impertinencia porque es muy joven si tú era si tú era 57 sí porque la mujer le dijo a Anita al presidente de Ecuador a mí no me dijo ni aquí yo pero la que el interlocutor también te tema que el interlocutor también te respete que el interlocutor también te tome a ti en serio es algo que solo se logra cuando pasa un cierto tiempo y eso también forma parte de lo agaje que te permite ir a esas cosas pues sin este acompañamiento de los datos que yo creo son de exigencia absoluta del periodismo y que también hay que llevar aquí pero aunque a lo mejor no tanto yo quería vuestra opinión sobre 20 años después de esto que hemos visto que bueno es un momento televisivo periodístico y político de Renombrón es absolutamente imposible imaginar algo similar en una telepública con un periodista incontestable en ese sentido y con un presidente del gobierno claro es que aquí tuvimos un plasma para el equivalente el equivalente a estar en 20 años para estar en esta situación con una telepública aniquilada con un estado periodístico en cuestión y con un presidente del gobierno que nos habla en plasma claro es que para que exista un plasma tiene que haber una dejación de funciones de la prensa previa para empezar para empezar porque cuando pasó lo del plasma no todos los medios dijeron esto es intolerable esto no puede suceder esto es una humillación tener a gente no vamos nosotros lo hicimos el día decimos que no íbamos además lo anunciamos no vamos a ir a este show tenemos una tele en casa ya no hace falta que vayamos a ver la tele a la sede del partido popular lo podemos ver en la redacción pero cuando por ejemplo el presidente del gobierno decide cargarse las pocas ruedas de prensa que todavía permite y en las dos preguntas que hay cuando viene un líder extranjero que es el único momento prácticamente que todavía queda y luego una por navidad como lo del pobre en tu mesa vamos a hacer una rueda de prensa por navidad y luego las que nos toque porque hemos ido a Australia y aprovechamos para preguntar pues acordaos de una de las veces que empezaron las preguntas incómodas cuando el tema Bárcenas que es el equivalente con mucha diferencia porque no hay sangre pero el equivalente a este gobierno que fue local para Felipe cuando estaba en mitad de esta abolición se saltó el protocolo habitual dentro de la prensa porque hubo un medio que se lo saltó y colaboró con el gobierno en este caso fue la ABC para permitir que el presidente se fuese de rositas en la única pregunta que iba a contestar en tres meses a un periodista pero hace falta que un medio o que los medios colaboren con ese abuso que si no se produciría por eso es necesario señalar que esta desmusculación moral a quien me refería se puede registrar en distintos territorios uno en el territorio de la dignidad política o sea la dignidad del político que entiende que su tarea de informar es una especie de pesadez a la que no tiene más remedio de cuando en cuando que atender y no como algo que sustancial la sortividad y que se permite el juego del plasma por ejemplo pero hace falta también reconsiderar lo que le ha pasado a los medios de comunicación es que en este recorrido por la desmusculación derivada del Estado este del neoliberal y ultra enfermo del dinero y tal los medios de comunicación en una crisis favorosa están en una obsesión de la supervivencia financiera tal que han perdido salvo ejemplos de nuevas iniciativas han perdido mucho de su antiguo vigor viven con el 99% de su energía dedicada a la supervivencia en algunos casos con cambios en el capital bastante significativos como sabemos y por otro lado el mayor enemigo de la libertad de expresión que yo lo digo muchas veces es el paro el mayor enemigo el mayor enemigo de la libertad de expresión es el paro es mucho más disuasor el paro que el corte de ingres es mucho más disuasor el paro que el banco Santander el paro el miedo a perder el pequeño empleo con su con su salario y su chapuza que tienes la intención de mantener sin molestar la pequeña posibilidad de aguantar y tal pues ha ido todo jugando el mismo juego los medios han ido desinflando un poco su antiguo punch los que han tenido punch han ido perdiendo o no han permitido que lo sigan teniendo las iniciativas periodísticas dignas han sido bombareadas como hemos visto en el caso de Frank y su equipo en la televisión española surgen muchos otros ejemplos que están liderando las batallas que anuncian un futuro más esperanzador pero también todo esto ocurre por eso la política nos ha perdido el respeto y nosotros nos hemos permitido les hemos permitido que nos pierdan el respeto con cosas que no hubiéramos podido permitir yo desde luego también mandan a las ruedas de prensa también a muchos chicos de práctica como evidentemente pues no sé no se hubiera podido permitir eso no solo nos vamos sino que además preguntamos quién se ha creído usted que es para tratar así a la ciudadanía española a la que representamos nosotros aquí como previsto pero esto que es pero se ha aflojado y por eso digo son otras circunstancias que hacen posible estas actitudes y que ahora pues estamos observando que he llegado a un punto de octavo bastante grande de pronto pues cuando parecían perdidas todas las de pronto coge la sociedad pega un puñetazo encima de la mesa y empiezan a sumar cosas por ahí lo cual indica que bueno que las batallas que parecen ganadas nunca lo están y las batallas que parecen perdidas nunca lo están del todo pues este es un vivir de lo que va a bail y lo que va a bien pero la política si se acudente o no este tipo de entrevistas o no se responde así se ha degradado la política ha degradado su convicción respecto a la sociedad ha degradado y el periodismo se ha degradado también en estos años mucho tú has estado hace poco con Pablo Iglesias que conociste al primer Felipe ves esa similitud entre ellos ves una similitud entre ellos entre el Felipe del 77 descamisado que daba miedo al Pablo Iglesias actual para empezar yo creo que cuando una persona hace recuerda así no hace historia hace poesía entonces no sé pero hombre sí creo que en el sentido de que parecía una cuadrilla de desarmantas a eso me refiero eso sí la idea de que eran desarmantas se parece bastante luego respecto a esto luego no sé como yo era de la edad de aquellos pues a mí aquellos me parecían normal y estos me parecen unos niños pero pero la diferencia que hay es que allí había una especie de movimiento de gran ilusión y ahora se percibe un movimiento de gran cabreo y está empezando a convertirse en movimiento de ilusión pero no sabía tendría que pensarlo más y sobre todo tendría que tener más tiempo para afinar mi opinión pero sí recibidos con esa especie de desdén misericordioso de aquí vienen estos echarles de comer sí un poco sí un poco sí de acuerdo no lo sé ¿tú cómo lo ves? yo es que hace poco hice la comparación busqué en YouTube y encontré un meeting de Felipe González que está con mi blog lo podéis encontrar fácilmente de 1977 entonces ves a un tipo de treinta y muy pocos años con la camisa por aquí arrendado por supuesto sin colgantes y sin americana hablando de la oligarquía más insolidaria de Europa que es la casta evidentemente y coges el programa electoral de aquel PSOE de 1977 y te habla de bajar la edad de jubilación una renta mínima se llama de otra manera intervenir de los sectores estratégicos de la economía o sea no hay mucha diferencia puedes plantearte si la España de 1977 merece las mismas recetas que la de 2015 pero la comparación es que es muy clara y además la imagen en el vídeo ves a ese Felipe de 77 y dices es que es clavado es clavado vamos miradlo lo aconsejo buscadlo luego lo tuiteo ese tipo de movimiento ¿a dónde nos lleva este diagnóstico? no lo sé eterno retorno ¿a cómo acabará? ¿a cuál será la entrevista a la que tenga que enfrentar dentro de 15 años si es que llegará a Moncloa o a otro periodista no lo sé no sé lo que me parece a mí es que pronto aquel PSOE por ejemplo mostró unos un equipo de segundas y terceras filas que apareció muy sólido y competente donde yo creo que ahora Podemos va a tener que pasar un Rubicón no pequeño es en la presentación de la familia Podemos hasta el momento hemos visto a unos cuantos chicos muy valiosos y ahora cuando uno opta esto tiene que desplegar todo el desplegado de su equipo y entonces ahí sí que en aquel momento apareció gente que tenía bastante bastante sensación al menos a lo mejor nos daba la sensación porque éramos de la misma edad pero yo le digo en un artículo de Ignacio Sánchez Cuenca que te comentaba en un artículo interesante que comparando el PSOE con Podemos decía que parece como que fueran la imagen especular cada uno del otro porque el PSOE por ejemplo se ha venido completamente abajo manteniendo sin embargo pues un equipo bastante poderoso en toda España de gente con formación experiencia administrativa con capacidad etcétera mientras que los otros vienen con una fuerte inclusión pero no parecen todavía haber presentado sus credenciales digamos de exordencia en la gestión etcétera etcétera si quieren preguntar es el momento es el momento yo no sé si Alberto tiene algo que decir sí que me gustaría que yo tengo un micrófono para que la gente pregunte vale pero si tú cuentas que viste en esta historia que te animó a llevarla a cabo nos encantaría escucharlo eh ¿eh? no, no, no por favor pues esto la decisión de digamos el teatro del barrio es un proyecto con una voluntad política que es contribuir humildemente a digamos a la a la a la diversidad de movimientos ciudadanos que hay ahora mismo para transformar nuestra forma de convivir nuestro modelo de sociedad puesto que parece que se ha agotado puesto que parece que no funciona puesto que la gente el conjunto de la ciudadanía no tiene acceso a lo a lo elemental acceso suficiente a lo elemental para sobrevivir entonces me parece que una de las maneras de luchar por la transformación en pro del bienestar general y de la emancipación colectiva uno de los frentes en los que combatir es el conocimiento de la realidad el conocimiento de nuestra realidad actual y para conocer nuestra realidad actual parece que nuestra mirada se ha de ampliar hacia atrás para conocer por qué hoy pasa lo que pasa tenemos que conocer un poco más profundamente qué pasó en la transición para conocer qué pasó en la transición necesitamos conocer qué pasó en la dictadura y así hacia atrás y entonces la intención de las producciones propias del teatro del barrio es hacer un teatro no ya político que yo creo que sería todo buen teatro sino casi periodístico donde se intente buscar un equilibrio entre el espectáculo teatral que ha de ser emocionante divertido entretenido con una información con intención de ser rigurosa digo con intención porque no siempre se consigue sobre todo cuando no eres informador si no eres teatrero pero y entonces pues una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que la distribuidora que intenta vender bolos de las obras que hacemos aquí para que giren por distintos lugares de España es que en en Euskadi hay programadores que le han dicho es que los a quien le interesa ya es un tema ya pasado y no puedo entender esta opinión me parece que que el terrorismo de Estado la guerra sucia los abusos policiales todo este fenómeno de la violencia ilegítima del Estado solo es posible cuando las instituciones democráticas no son lo suficientemente sólidas y lo suficientemente democráticas y eso es lo que se está jugando ahora ahora lo que se está reclamando es construir una democracia más profunda creo yo y cuando digo más profunda es una democracia en la que la participación ciudadana y el protagonismo popular sea real y no nominal y que no se limite a votar cada cuatro años a opciones que no te convencen en ningún caso sino que se limite a una atención más continuada más permanente y a una participación más continuada y más permanente y entonces bueno creo que hay muy distintas formas de contribuir a este vamos a intentar pensar todos hablar todos participar todos para ver todos cómo convivimos para que no nos falte lo que necesitamos para vivir suficientemente bien y entonces una de las cuestiones principales es la información tú estabas hablando antes cómo retrocedemos hacia atrás estamos retrocediendo en todo en todos los derechos fundamentales en la salud en la educación en la cultura en la información sin información libre e independiente no es posible la democracia me parece a mí yo no quiero que haya un grupo de señoras y señores muy sabios muy honestos que piensen por todos y nos gobiernen muy bien o sea creo que tenemos el derecho a a a hacernos adultos como colectivo como comunidad y a pensar por nosotros mismos y a decidir por nosotros mismos no hace falta que otro nos piense y nos gobierne a lo mejor podemos tener la ingenuidad de pensar que podemos experimentar la posibilidad de gobernarnos por nosotros mismos o sea a mí me parece muy bien el fenómeno de Podemos que surge de las movilizaciones populares si es fiel a su origen y no lo sé bueno dentro de esto es la la explicación mejor o peor de por qué esta línea de de programación teatral donde hablamos digamos de bueno pues de 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 la violencia del estado de la de la monarquía de la de la corrupción en las instituciones etcétera etcétera con la intención de conocer un poco de contribuir muy humildemente porque esto es un sitio pequeño con una escasa capacidad de tal de contribuir al conocimiento de la realidad para poder actuar sobre ella conscientemente y con los ojos abiertos eso es todo y ahora retomo la 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 que el que quiera habla y pregunte y yo acepto el micrófono voy buenas noches yo he sido trabajador de radio televisión española ahora ya estoy perjubilado soy periodista sin reprochar absolutamente nada de esa fantástica entrevista que hizo en mi casa Iñaki Gabilondo a Felipe González me gustaría preguntarle al propio Iñaki que pensaría si el presidente de la cadena SER me llama a mí para entrevistar al presidente del gobierno en la cadena SER pues lo mismo que me pasó cuando me lo ofrecieron a mí que es lo que me lo quiero preguntar porque eso es lo que le dije le dije si tenéis un montón de compañeros ahí por qué me hagas a mí solo puede parecer una operación algo que no me gusta absolutamente nada efectivamente aquella entrevista fue los sindicatos contestaron porque se me dio me vinieron a decir porque yo tenía muy buena relación con los sindicatos me apreciaba bastante del tiempo anterior que había sido y de los locativos y tal me vinieron a decir no tenemos nada contra ti absolutamente nada contra ti nos parece muy bien pero nosotros tenemos que expresar esto yo estoy de acuerdo recibí la oferta la pensé y la acción pero efectivamente fue chocante y yo fui el primero que le señaló que se nos hacía usted bueno los sindicatos cuando lo pregunten habla pero nosotros vamos a expresar nuestra protesta pero habla llegué con este de pequeño acuerdo pero no tiene usted tiene algo tienes tiene razón la pregunta está muy bien eso me parece muy pertinente yo mismo la formule porque me parece muy pertinente yo quería recordar una frase de Orwell que he leído recientemente he escuchado en la defensa de una tesis doctoral periodismo el periodismo periodismo es publicar aquello que no quieres quieren que publiques todo lo demás son relaciones públicas me deja preocupado la frase de Iñaki de que el mayor nido de libertad de expresión es el paro porque en la situación actual pienso que el futuro de los medios de comunicación y se ve claramente en la línea editorial de los que entendíamos que eran unos periódicos independientes va a cambiar mucho y temo que el futuro del periodismo en general es de color negro yo estaría de acuerdo si lo estuviera viendo en paralelo movimientos que anuncian unas cosas distintas yo creo que Nacho no es Orwell él puede representar ese movimiento que está habiéndose por ahí tiene razón lo que ahora ocurre es eso lo que ocurre es que también están moviéndose las cosas en otras direcciones que no se van a parecer a las que hemos conocido que no van a sostenerse en las estructuras empresariales que hemos conocido y que van a miserabilitar pero efectivamente si no fuera por eso el horizonte sería negrísimo no es negrísimo porque están moviéndose muchas cosas todavía no vemos vemos cómo se cae lo que hay no estamos viendo cómo se está construyendo lo que todavía está en fase de iniciación pero yo creo que sería mejor que Nacho contestara porque hay mucho mucho más movimiento del que parece en ese camino que conduce a otros sitios yo creo que curiosamente estamos viviendo en el momento peor de la profesión laboralmente en cuanto a compañeros en el paro en cuanto a falta de libertad de expresión en muchos medios y luego que los medios que aguantan muchos compañeros ven reducidos margen de maniobra al mismo tiempo yo creo que estamos viviendo unos momentos más agios en libertad de expresión porque es imposible literalmente parar una noticia se ha fragmentado se ha fragmentado muchísimo la audiencia hay un montón de medios pequeños medianos como es el diario.es o como es Infolibre o como es Vox Populi o como es el Confidencial hay varios medios que de verdad estamos con unos márgenes de maniobra y de independencia muy superiores a los que teníamos cuando vivíamos en el papel y en las redacciones y lo hemos logrado con modelos muy distintos la gran diferencia es que yo no soy solo el director del diario.es soy también el consejero del diario.es soy con mis compañeros de la redacción el dueño del diario.es el principal accionista no tenemos más negocio que el diario.es y más ambición que vivir nuestro trabajo lo mejor posible y esas condiciones son soñadas y serían imaginables en el mundo anterior donde una rotativa estaba muy por encima del presupuesto de un humilde periodista y esto es posible ahora en el peor momento posible para la profesión de manera un poco contradictoria a mi lo que me da miedo saber es que pensamos muchas veces en esto como en la ley de la evolución se mueren los dinosaurios y llegan las ardillas y el hombre conquista alguna fin o sea una cosa muere otra cosa nace y lo que nos puede pasar es que lo viejo no termine de morir y lo nuevo no termine de nacer que nosotros que ya empezamos siendo 12 periodistas ahora somos 36 y seguimos creciendo seguimos contrabando gente más otros 40 periodistas en las ediciones autónicas que tenemos no seamos capaces de generar una gran redacción que sustituya lo que se está desmoronando en otros sitios sobre todo en el papel eso es lo peor que nos puede pasar pero desde luego que hay una vía de esperanza no solo por nosotros sino por muchos otros unidos que lo están intentando sin ninguna duda sin ninguna duda pero hay una independencia que ya y mucho movimiento ¿verdad? sí, sí, sí aparte de iniciativas como el Estado de Vuestra que está construyendo cuerpos de redacción etcétera iniciativas muy novedosas que están abriendo que están abriendo muchísimos caminos muchísimos no se dice eso para esperanzarnos no tenemos la misión de esperanzar pero sí que hay que señalar lo que está pasando está pasando mucho de todas formas voy a contradecir a Iñaki Gavirondo en este momento no pensaba yo es lo que hago mucho yo pero me lo ha llegado por lo que dices del paro en fin yo soy de Valencia canaló los corpospines estaban perfectamente juntitos y no había miedo al paro había miedo como decía a perder la piscina no el trabajo ni la vida ni nada entonces hay ejemplos paradigmáticos en televisión española también ha pasado en los medios públicos que me preocupan especialmente no hay miedo al paro hay miedo a perder el plus con el editor a quedarse en la y quiero decir que no es letal no refiero que sí, sí pero digo no ya me estoy existiendo con carácter general que en un programa en el que hay tanto paro en el periodismo hay tanto subempleo hay tanto salario de octava categoría contratos de mierda ese esa bolsa de realidad que estoy contando ahora es una gran enemiga de la expresión es decir porque todo eso crea cuerpos de gente asustada temerosa encogida y muy plegada cualquiera de las de las de las líneas de 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 editoriales de oficioso etcétera etcétera claro que que hay otras muchas cosas pero me refiero a esto con miles de parados con salarios de miseria y con contratos basura pues eso hace que el periodismo presente un franco muy débil porque es gente con mucho mucha desconfianza con mucha inseguridad muchísima gente con mucha inseguridad luego hay muchos otros modelos de periodistas también pero yo prefería esa realidad con una realidad bastante evidente en este momento en lo público hay gente que tiene bueno en lo público pero si para comenzar en lo público el problema que es que está en cuestión el propio modelo es que lo que tenemos que hacer es me parece inexplicable que a estas alturas tengamos que empezar a proclamar principios básicos absolutos yo creo que por ejemplo ahora sería completamente necesario que pidiéramos la despenalización de la cultura por ejemplo es muy interesante estamos enterando liberalicemos la cultura libertad para la cultura esta prisionera vamos a despenalizarla es pecado dedicarse a la cultura está castigadísimo dedicarse a la cultura tendremos que estar haciendo proclamaciones de esa simpleza hay que despenalizar la cultura porque en España está penalizado hay que defender el servicio público de la comunicación porque está en cuestión no solo está en cuestión está siendo empujado hacia el despeñadero de una manera cronorosa y evidentemente hace muchísimo tiempo pero son en principios dentro de poco no hace mucho hemos estado defendiendo la sanidad pública estamos defendiendo la educación pública estamos teniendo que regresar al primer renglón pero tú sabes que ahora mismo en un foro profesional tú sacas el tema de la televisión pública y hay muchísima gente que no considera que eso sea ya ha caído ya atrapada por el pensamiento que dice eso no falta nada pues todavía tenemos que hacer eso despenalicemos la cultura defendamos la televisión pública tenemos que regresar a la primera posición de salida a la primera de salida de muchas cosas hay que defender la televisión pública el modelo antes de cuestionar si esto lo hacen mal y nosotros lo hacían mejor no no es que los anteriores querían el modelo estos no creen estos quieren que no haya no todos quieren el modelo de los anteriores y en la parte del preso 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 por supuesto pero me refiero que estamos todavía en ese debate nuclear es almenza todavía es una realidad es una realidad es una realidad claro ¿quién más? ¿qué preguntar? nos tomamos la idea de despedalizar se me ha ocurrido hay que hacer una campaña sí, pero creo que hay que hacer una campaña hay que despedalizar a la cultura ¿verdad Juanjo? que va a hacer una campaña para despedalizar a la cultura buenas Iñaki un placer primero estar aquí contigo y solamente quería hacerte una pregunta muy sencilla o muy confusa o muy compleja perdón ¿qué sensación tienes después de todos estos hechos tan graves que estamos contando aquí esta tarde la sensación de impunidad la sensación de que nadie ha pagado por eso y solamente han pagado las víctimas que los responsables políticos siguen estando donde están incluso el famoso señor X se jacta de poder haber hecho cosas más graves que no ha hecho ¿qué sientes ante esa sensación de impunidad? gracias bueno no me gusta mucho pero no sé qué quieres que diga o sea yo yo me esperanza ver que hay un movimiento social que trata de de oponerse a a unos asuntos que aparecen para las perdidas no me gusta no me gusta nada eso nada ni me gusta ni me gusta que la corrupción se haya instalado ni me gusta que se nos insulte pues diciendo que pues que la caja B de un partido es la caja B de los tesoreros de un partido no me gustan estas cosas pero que es que ¿qué quieres de día? te puedo preguntar a ti ¿a ti qué efecto te produce? pues pues falta falta antes comentaba con Fran Llorente que Peñalosa este tipo que ha salido en el texto ahí sigue de consejero de la telepública no lo digo para que nos hagamos la idea la batalla continúa quiere decir más o menos yo creo en el periodismo creo mucho en el periodismo y creo en este oficio siempre está pasando muy mal y que yo creo que que es un oficio clave determinante para una sociedad democrática y que hay que defenderlo y se defenderá y saldrá con formatos diferentes por vías distintas con estructuras que no tienen que ver con las que estamos conociendo con seguridad creo yo hola buenas noches yo cuando cuando estaba escuchando y cuando estaba viendo las respuestas que Felipe González te daba de repente había un momento en el que he sentido que estaba escuchando a Rajoy hablando sobre la Caja B diciendo que las cosas que pasaban en su gobierno y que luego se supieron que para qué habían pasado en su gobierno que él no era responsable y que él las desconocía no sé si es que estoy obsesionado por lo que estamos viviendo en España ahora o tú que lo viviste de primera mano tienes la misma la misma sensación yo creo que era más grave es decir que la diferencia digamos es la intensidad dramática del asunto sobre el que pensaba la presentación pero respecto a la a la ficción a echarlo a la luz fuera y a quitarse de encima a esto pues pues sí se parece nadie una enorme naturalidad pero yo creo que es muy difícil y creo que es lo lo más difícil seguramente de incorporar para las personas que no lo hubieran vivido en ese momento es la naturaleza del asunto que nos ocupaba o sea nos ocupaba no el asunto de una política más o menos cuestionada no una en fin una conversación un poco apretada para un gobernante en apuros no no estábamos hablando de un asunto de una gravedad corosal había sido asesina de las personas y se trataba de ver si había sido eso hecho con la bendición o con la anuencia o con la publicidad del Estado que si es que por eso aunque la comparación la veo me resisto a aceptarlo de comparación una vez rechazada la comparación ahora si quieres comentamos que me parece lo que hace me parece un horror me parece un horror y un escándalo pero aquello tenía una gran una gran intensidad o sea el Estado el Estado es una es una construcción de la dignidad del hombre y de la libertad del hombre el Estado es un artilugio que no puede y no puede hacer eso o sea es que es absolutamente imposible que pase eso y efectivamente esa es una mancha profunda que yo creo que todos los países lo han practicado además porque esta es otra en el fondo casi todos los gobernantes viven una cierta complejidad de gremio en el sentido de ante estas situaciones los suicidios de la verdad en Alemania son los asesinatos de vida de jantar y eso y Guantánamo Aburaidi y Milaren insisto con la complicidad con la anuencia de un porcentaje muy alto de la población como digo lo de la corrupción yo hago una pregunta bastante provocadora que me parece que un día también la hice estando contigo si le dicen a la sociedad española regresemos a la corrupción que había y regresemos al estado a la riqueza a la riqueza que había y ganamos el 99% quiero decir que tenemos que ser un poco conscientes de donde está el problema que está donde está pero que está también donde no queremos mirar que está y que esa desmusculación social a la que yo me refería incluye la seguridad crítica para todos los gobernantes y una lectura en fin un poco consciente de las cosas y para mirar esto ¿a qué le pasó? no digo cuando estalló el hecho informativo de la denuncia sino cuando ocurrieron los hechos la sociedad española no tuvo no perdió el apetito por ejemplo como por ejemplo en muchas cosas pasado de Valencia se ha ido votando de una manera sistemática a agentes corruptas como en otros muchos lugares que indicaban también que el problema estaba más extendido de lo que parece son procesos que venenan y eso son pues cosas que hay que reconocer también vamos a imaginar que ahora te llama José Antonio Sánchez que es el director de televisión española nuestro Jordi García que han dado varios años ¿no? bueno él sale en los papeles de Barça pero aparte de eso la rotería yo estoy la octava en la vida bueno imagínate te dice estás en Nueva York o en Washington o donde sea Iñaki Gabilondo ¿cómo estamos? tal ¿quieres entrevistar a Rajoy? ¿en televisión española? no bueno ya estoy ahora sí que el reparo que ha hecho antes el compañero respecto a que un tío que no está en la casa se ha llamado otra vez ya me parece muy fuerte la segunda vez pues mucho ya no caigo en el mismo pegado no no quiere decir que ahora no se dan las circunstancias que no se dan las circunstancias en este momento el el la relación político-sociedad a través de los periodistas está siempre ha estado muy adulterada pero está está no sé eso no sé si se hace son juegos todos de salón la democracia está viviendo a mi juicio una etapa delicada porque toda la casca litúrgica de la democracia sigue donde estaba pero está bastante bastante floja por dentro y a ver de lo que se trata más contenido para que estas cosas tengan que pasar incluso dentro de la gravedad tiene que haber un punto de 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 tensión que entonces todavía había o sea respecto a a lo que se supone que tiene que hacer una televisión a lo que se supone que tiene que hacer un político un poco un poco más un poco más ahora es que no lo veo estoy muy escéptico francamente creo que se me debe notar pero estoy bastante escéptico yo por ejemplo yo sé que para Felipe González ir a una a tener que dar explicaciones públicas era como tragarse un sable a rojo vivo pero le parecía que le tocaba ¿está convencido de que era su obligación? bueno sí que no podía no hacerlo pero yo es que ahora creo que no tiene ninguno esa condición tampoco hay una demanda tampoco es que no pero yo por ejemplo a Rajoy digo para mí lo del plasma es que es definitivo cuando un gobernante que apenas se ve una vez al año con los periodistas de su país y que luego solo en las citas cuando acompañan pues está dando a conocer una impresión que tiene sobre su sobre su tarea y sobre la responsabilidad que esa tarea tiene de ser compartida explicada y nada a conocer pues que queda muy de manifiesto ya entonces es que me costaría bastante bastante creerlo no o sea yo qué sé bueno si le harías ver qué verbos tolero autorizo bueno sabros la reventaria la risa aquel tema no era la reis quiero decirte volviendo al tema de la caja B o sea es que me parece complacente y inaudito que un señor diga que ha habido una caja B en su empresa de la cual era el jefe que estaba pasando en el despacho de al lado que no tiene absolutamente nada que ver que además no solo es que no tiene nada que ver es que además no sé cómo se hace esta pregunta que voy a tener que ver con este señor claro me resulta tan inexplicable si traslado eso a cualquier otra empresa ¿verdad? manufactura del este de máquinas de coser ¿no? pasa sale con un grado de descargo muy grande o sea que se mueva con una jeta pero descomunal pero que se bueno porque llamaron a Nacho y me hacía que llamaron a Nacho a ver eso es más adecuado yo me voy sin ninguna duda si me dejaste las preguntas claro si como la que se ha cantado ¿y cuál sería la primera pregunta? no sería esa exactamente sería así si él conoció toleró o amparó la caja B del partido de los hombres es que aparte le harían estaba pensando que se no le ponde bien buenísimo que sale una rueda de prensa y sale al fondo creo que es la vicepresidenta entonces levanta la mano un periodista y dice ¿usted cuando no nos ve se ríen de nosotros? entonces dan ganas de hacer esa primera pregunta ¿usted cuando no nos ve se ríen se ríen de nosotros? a mí lo que me parece es que por ejemplo me va a ser muy curioso cuando todos los altos jefes del partido popular de estos años que han estado cobrando dinero que han percibido ese dinero etcétera etcétera que eran normal ¿qué sensación deben tener entre ellos sabiendo que están negando lo que todos ellos saben que es verdad? porque por ejemplo yo puedo gastar una cosa que nadie sabe que estoy mintiendo pero es que todos ellos saben que están mintiendo todos no, y luego no son muchos son muchos todos saben que están diciendo pero no, no, no no, no ahí se saca y tal pero como esa especie de sí pero como vergonzante ¿no? ¿le parece? no sé no, es que aparte con el agravante de que ellos cuando están en los de récord no te intentan insultar tu inteligencia por eso porque cuando están en los de récord no te dicen eso no, no, no no puedes hacerlo no lo puedes si estás comiendo con ellos ¿cómo te va a decir? no, no la caja ¿qué como la caja? es evidente por eso tenemos allí nada a preguntar oye a mí me van a cerrar el asilo y ya está hasta hace si quieres lo dejamos bueno yo como trabajadora de radio y televisión española tengo que deciros que José Antonio Sánchez dudo que os llame a ninguno de los dos para hacer una entrevista libre efectivamente bueno compartiendo muchísimas de las reflexiones que están saliendo por desgracia sobre todo la de que el periodismo está muy lejos en exigencia en calidad el actual desde entonces la política ese compromiso esa sensación esa responsabilidad de aun siendo un sapo que me tengo que tragar tengo que comparecer y no se me ocurre ni siquiera pensar en lo contrario creyendo que estamos muy lejos de eso y lamentándolo mucho tenía dos preguntas reflexiones las dos para Iñaki lo dirás así la primera es ¿hasta qué punto crees que el enemigo o uno de los enemigos del periodismo no es solo el paro sino la inercia el que trabajemos todos un poco con las mismas noticias un poco trabajando lo mismo que ha contado el anterior y el anterior yo por ejemplo trabajo en la redacción de Radio Nacional de España que aprovecho para reivindicar la R de Radio Televisión Española que muchas veces se olvida y muchas veces estás haciendo un boletín por ejemplo te llega alguien oye que ha hablado Rajoy entra y se te ocurre preguntar ¿pero qué ha dicho? no es algo que como que cuesta entender entonces ¿hasta qué punto la inercia te parece un enemigo? y en segundo lugar volviendo a esa especie de delicada línea entre la distancia y la cercanía respecto a los políticos si después de esa conversación años después que tuviste con Felipe en la que pudiste ver a un Felipe más vulnerable más pequeño que tenía incluso un diario hubieras podido hacerle la misma entrevista que buena pregunta pues primero yo creo que esto solo tiene salida de un balón de Rodríguez una de mis hermanos de un balón de esto todo esto solo de dinero se aportó de nuestra sociedad esto solo tiene salida de un balón de un balón prácticamente cumple esa tarea pero se ha perdido el ejercicio de la aproximación táctil a la realidad a la gente a las personas ocurre en todo ya que incluso en los servicios de espionaje americanos por ejemplo dicen que cada vez les cuesta más tener espías en Afganistán que viven allí sino que desde el pentágono con los soldados se trabaja se ha perdido mucho el contacto la relación y por tanto se ha perdido la verdad la capacidad de entender es muy efectivo ¿por qué? porque es mucho más barato no es que de repente al periodismo se hayan quitado las ganas de acercarse a la realidad es que acercarse a la realidad es mucho más caro que estar sentado esperando a que la realidad te venga a que hagas o sea que es una acomodación que está también muy relacionada con la situación económica respecto a eso que has dicho es una pregunta muy interesante que voy a reflexionar esta noche porque es probable para comenzar lo único que pasaría es que ya no sería aquella situación sería otra situación aquel día había una situación especial que yo digo es muy difícil de trasladar de la tensión que era justamente ese día donde había coincidido medio escena de noticias todas las veces y es que no había no había otro tema y era estaba aplastado posiblemente algún tiempo después pues el tema no estaría exactamente así pero es bastante probable que yo hubiera perdido un poco a mí eso me pasa yo repito me pasa importa que uno se conozca yo conozco a mucha gente que milita en un partido político y es un gran periodista yo no sabría militar en un partido político y ser periodista pero sé quien lo hace y sabe hacerlo pero yo hablo de mí yo no podría militar en un partido político conozco periodistas que viven permanentemente y son extraordinarios periodistas yo no podría hablo de mí no estoy estableciendo solo establezco la teoría de la importancia de la distancia en todo en el matrimonio en la pareja la distancia la distancia si puedo haber dos cuartos del año mejor si puedo haber la distancia en el torreo la distancia marca la realidad de la vida vivir es saber manejar la distancia estar suficientemente en tutú y suficientemente cerca de los demás y en el tema de la política yo es que realmente como casi todos los hombres tienen su razón cuando te cuentan su razón en mí hayan un receptor bastante bueno y entonces tengo que tener cuidado ¿me entiendes? yo me cuido pero sobre establezco de ahí una teoría pero está muy bien la pregunta es muy interesante voy a pensar pues vamos con la última pregunta antes de que le cierren a Iñaki que no sabe cómo están hablando buenas noches yo le quería preguntar bueno a raíz de la frase de Iñaki Gabilondo de que el mayor enemigo del periodista es el paro y el contrato basura me gustaría preguntarle a Ignacio si efectivamente ustedes están identificando al periodismo si también están identificando al periodista si su medio y los medios que están saliendo nosotros tenemos todos los contratos de la redacción son indefinidos no tenemos contratos que no sean indefinidos tenemos un porcentaje de becarios fijado respecto al número de trabajadores ahora tenemos 6 becarios todos los becarios tienen seguridad social tienen un tutor asignado que está pendiente de su formación tienen una jornada no es una persona que constituye un trabajador tenemos además una política salarial por lo cual el sueldo máximo y el sueldo mínimo tienen una diferencia de 1 a 3 nada más es decir mi sueldo que es el sueldo máximo es 3 veces más que el sueldo más bajo de la redacción contados becarios y algunos contratos de formación que tenemos también definidos de gente que ha dejado a ser becario que ha estado trabajando con el sueldo becario y que se incorpora con nosotros ya como ayudante de la redacción y en el último esto lo voy a contar con más detalles dentro de unas semanas cuando publica las cuentas de LV.3 porque las contamos todas también estos detalles laborales pero en el último año como hemos tenido beneficios en 2014 a partir de enero subimos el sueldo un 20% de media de la redacción un 30% de los salarios más bajos que ahora están en 20.000 euros al año y que espero poder seguir subiendo con ese salario más bajo te he dicho que puede ser más alto que puede ser mío incluyen todas las categorías no los subdirectores todos están dentro de esa línea salarial yo creo que empezamos con salarios mucho más bajos siempre con los indefinidos pero con salarios los primeros salarios de la redacción los más bajos siempre manteniendo esta redacción 1-3 eran de 11.500 eran casi 1.000 euros brutos al mes los más bajos y los hemos duplicado en dos años hasta 20.000 y yo creo que para hacer un periodismo que defiende determinados valores tienes que aplicárselos nosotros defendemos que hay que hacer una regulación laboral un poco digna con el oficio y lo aplicamos con nosotros mismos y defendemos la transparencia y nos la aplicamos contando estas cosas esta es información toda pública la vamos actualizando cada seis meses voy contando todos estos datos de la redacción vamos añadiendo los datos de ingresos gastos y nos hemos gastado dinero y es todo transparente y si lo dijese mal alguien mi propia redacción que hay gente aquí podría decir que es mentira porque si no no se puede hacer si no no se podría hacer bien el debate ahora continúa en el blog que tiene el teatro del barrio teatroelbarrio.com si entráis ahora lo tenéis a casa que os voy a tener nada que hacer porque hoy no hace gran hermano B y podéis seguir así y yo quiero hacer una mención porque antes se me ha olvidado a estos cuatro actores que han puesto en escena la obra porque de verdad que me parece un ejercicio absolutamente maravilloso y bueno yo a algunos no les conocía y en fin quiero ponerlo en valor pero me parece me parece que ha sido fácil yo no sé si Iñá que os ha sentido o me gustaría ser así y lo que quiero es que salga por esa puerta y me digan a todo el mundo que venga de esta obra hasta que esté en marcha que la persigan que la divulguen que sean ojeros de la historia a ver si entre todos animamos despenalizamos la cultura y somos un poquito más felices y un poquito más salvos muchas gracias por venir Gracias.